Y el expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, dijo que no hay una bomba pensional que esté a punto de quebrar al Estado y señaló que lo que existe es un reto de cobertura, ya que solo se pensiona el 30% de las personas que alcanzan la edad. El exviceministro asegura que no existe una bomba pensional como tal, sino un problema de baja cobertura, dado que hoy solo el 30% de las personas que están en edad de jubilación lo logran. Sí hay un reto financiero, porque parte de la plata del presupuesto general de la Nación se utiliza para pagar pensiones, pero no hay una bomba pensional en el sentido de que el sistema esté que quiebre. Explicó que de 40 billones de pesos que paga la Nación cada año en pensiones, 12 billones son para la estatal Colpensiones, el resto se traslada a los regímenes especiales de los maestros y la fuerza pública. No hay un problema financiero porque no hay pensionados. El 30% de los que deberían tener pensión porque tienen la edad, tienen pensión. Oliveira sostiene que una fórmula para mejorar la situación es que los fondos privados y la estatal Colpensiones se complementen en vez de competir. El expresidente Colpensiones considera que una reforma pensional resulta obligatoria si se quiere proteger al sistema.